¿Qué es la metodología en Tucumán? Y a partir de ese momento nos pusimos a trabajar para implementar esto. Nos comunicamos con la dirección de formación arbitral, con el señor Miguel Cime. Estuvo totalmente de acuerdo porque no olviden que de alguna manera, a pesar de que estamos en una liga del Consejo Federal, también dependemos arbitralmente de ellos. Carlos, ¿cuál es el desempeño puntual que tienen los árbitros adicionales, como se le llama, o el quinto y sexto árbitro que en este caso fueron, por ejemplo, Facundo Lanterna y Yachino y José Luis Farfor? Bueno, en realidad esto está reglamentado por FIFA desde hace poco tiempo. Y la función principal que tienen es determinar, en aquellos casos dudosos, si el balón ingresó o no al arco, pasando la línea de meta, que es lo que trae mayores polémicas. Hasta tanto, bueno, podamos tener la tecnología también aprobada recientemente por FIFA, del Gol Riff o del Ojo del Combo. Igualmente, están a nivel de consulta de los árbitros por cualquier otra situación que pueda pasar en el área que no vea ni el árbitro ni los árbitros asistentes. Siempre la decisión final la va a tener el árbitro. Yo creo que como punto de partida, dentro de poco lo vamos a ver en los partidos de alta competencia. Esto es Primera División A y Fútbol Nacional B. Sí, y fundamentalmente por cuestiones de costo, ¿no? Claro, muchos tendrán que ver los clubes, ¿no? Exactamente, porque se incrementan dos aranceles más y la situación económica de los clubes no es la mejor. Así que bueno, por eso te hablaba solamente de la alta competencia.